Para liderar uno tiene que tener dos cosas muy claras, carácter y competencia. Muy bien familia, con pesar, hoy con Juan Carlos Contreras es un amigo, es un empresario, ahora emprendedor, fundador de una de las principales compañías de marketing que ha existido en Colombia, que fue vendida a una de las principales compañías de marketing del mundo, pero bueno, esto es producto de su liderazgo. Juan, bienvenido, vamos a hablar de liderazgo personal, ¿cómo es eso de, para pretender ser líder del mundo, de una nación, de una empresa, hay que liderar primero su propia vida? Bueno, primero un abrazo para ti grande, hemos sido amigos de la vida, y para liderar uno tiene que tener dos cosas muy claras, carácter y competencias. Carácter confiable, inspirador, dar ejemplo y por supuesto mejorar las competencias, desarrollar management, dar ejemplo y sobre todo en esta transición que estamos viviendo, donde todo se está resignificando hasta los valores, hay que mirar cómo se construye ese futuro. ¿Resignificar valores de la persona, los valores humanos? Sí, hoy hay valores de época, antes el valor era luchar, ahora hay que saber administrar talento, anticiparse hacia el futuro, revisar tendencias, revisar las diferentes audiencias vivas, porque hoy hay seis audiencias distintas viviendo, marcadas dramáticamente por la masificación de la tecnología. Entonces no es lo mismo liderar a un grupo de jóvenes o liderar a un grupo de personas como tú, como yo. O sea, hay que entender esto para volverlo interesante. ¿Y cómo llevo esto a la vida? ¿Cómo llevarías tú ese conocimiento amplio del liderazgo a tu propia vida? Yo creo que primero hay que potencializarse uno, hay que tener un buen producto para salir a conectar, armar buenos equipos, entender qué quiere la persona para saber cómo construimos un proyecto juntos. La gente hoy que no se le construye un proyecto no quiere ser liderada, porque hay una gran tendencia emprendedora y todo el mundo cree que puede liderar y está bien, es natural, está maravilloso, pero obviamente hay una brecha experiencial que hay que tener en cuenta con casos de éxito, de fracaso, entender que sí, que no, que nunca más. ¿Cómo de esa experiencia uno construye? Porque el liderazgo es la sumatoria de muchas experiencias vividas.